Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a la sala virtual de la Sociedad Teosófica en Argentina y muy especialmente al taller Meditación a la Luz de la Teosofía a cargo de Juliana Cezano. Mi nombre es Evangelina y junto a Anabela, ambas miembros de la institución, vamos a estar asistiendo a Juliana en el taller y acompañándolos a todos ustedes en el recorrido que comienza hoy y que finaliza el 25 de julio. Para todos aquellos que se acercan por primera vez a la Sociedad Teosófica, queremos contarles que es una organización internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo primario es la fraternidad universal basada en la comprensión de que la vida, en todas sus formas, humana y no humana, es indivisiblemente una. Fue creada el 17 de noviembre de 1875 por Elena Blavatsky y Henry Olcott en Nueva York, Estados Unidos, estableciéndose la sede internacional en Nadia Arindia en 1882. Con el tiempo se extendió por diversos países del mundo, por lo que fue necesario organizar una sección en cada uno de ellos. Hoy cuenta con 53 secciones, habiéndose creado en 1920 la sección argentina. La Sociedad Teosófica no impone ninguna creencia a sus miembros, que nos unimos por la aceptación de los tres objetivos, por la búsqueda común de la verdad y el deseo de aprender el significado y propósito de la existencia, comprometiéndonos a nosotros mismos al estudio, la reflexión, la pureza de vida y el servicio altruista. Fruto de este estilo de trabajo y compromiso personal e institucional, muchos miembros dan conferencias, seminarios, cursos y talleres. Tal es el caso de Juliana Cezano. Ella es miembro de la Sociedad Teosófica desde 1996 y desde entonces trabaja activamente para la organización. Fue voluntaria en el Centro Internacional de la Sociedad Teosófica de ADIAR, en India, y desde hace 13 años es parte del equipo de trabajo del Centro Nacional de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Es oradora internacional y su enfoque de la sabiduría antigua enfatiza la vivencia de las enseñanzas. Muy bienvenida, querida Juliana, a este espacio virtual de la Sociedad Teosófica en Argentina. Te damos la bienvenida miembros, amigos, tu familia y simpatizantes. En realidad, esperábamos con muchas ansias poder contar con tu presencia en las actividades de la sección argentina de la Sociedad Teosófica. Y hoy se va a ser realidad. Estamos muy contentos y muy agradecidos por el trabajo que vas a brindarnos. El camino de la meditación es un tema vastísimo. Lo que vamos a explorar en este taller son sus aspectos introductorios y fundamentalmente prácticos de ciertos tipos de meditación, porque no vamos a poder llegar a tocar todos ellos, sino algunos. La intención es que este taller sirva de inspiración, independientemente del lugar que la meditación ocupa en sus vidas en este momento. Si han venido practicando o meditando por años, que esto sea una inspiración para renovar ese compromiso. Si esto es un camino nuevo, que sea una inspiración para comenzarlo. Lo que voy a compartir está basado en enseñanzas universales, pero también en la experiencia propia, en los obstáculos que encontré en este camino y en los elementos que me ayudaron a remover algunos de esos obstáculos. Y bueno, siempre también agradecida a la experiencia y al señalamiento de otros que tienen más experiencia en este tema. Voy a hacer mucho hincapié en la práctica, porque la práctica no puede ser reemplazada por absolutamente nada, como en todo en la vida. La meditación es como las experiencias de la vida, que no pueden conocerse a menos que se vivan, y que se vivan, como se dice, en carne propia. Es la misma diferencia también que podemos ver entre mirar un video de ejercicios o hacer los ejercicios. El taller va a ser de seis reuniones, como les decía, la primera media hora va a ser sobre los fundamentos de la práctica, y la segunda parte va a ser una meditación de entre 20 y 30 minutos, y luego va a haber lugar para compartir inquietudes. Hay muchas formas de meditación, las que se van a compartir en este taller son meditaciones que han sido testeadas por generaciones de estudiantes y de monjes, y están basadas en principios preliminares de calma mental y de receptividad hacia lo divino. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Si me dan un segundito. Bien. La meditación tiene un fin que es universal, que trasciende las limitaciones de las tradiciones religiosas, y por eso se la ha llamado de varias formas. Meditación, unión, oración, contemplación, oración contemplativa, el recuerdo constante. Cada tradición usa palabras diferentes para definirla, de acuerdo al contexto filosófico de esa tradición. Pero el fin último es el mismo, y es trascender las limitaciones personales, elevarnos por encima de ellas, lo que nos va a llevar a la vivencia directa de lo divino, de lo que ya somos en esencia. Y hay cientos de formas de decir lo mismo. La meditación conduce a la liberación, o a la iluminación, a la unión con el ser uno, a la experiencia directa de Dios, al contacto directo con la verdad, a la experiencia directa del amor universal, a la autorrealización. Todas palabras que usamos para definir una experiencia que en realidad sobrepasa el entendimiento, sobrepasa las explicaciones y conceptos que podemos dar con palabras. Uno de los textos que voy a citar es un texto del misticismo cristiano, que se llama La nube del no saber. Es un texto que es anónimo, un diálogo entre un monje cristiano que aparentemente tiene más experiencia y alguien que recién está comenzando en el camino. Es un libro muy bello, que tiene una enseñanza muy profunda, y lo que quería compartir primero es algo que este monje dice en el libro, que tiene mucho que ver con algo que vamos a aplicar a la meditación en las próximas clases o reuniones. Él dice que estoy dispuesto a abandonar todo lo que sé para amar la única cosa que no puedo pensar. Por lo general estamos acostumbrados a que todo tiene acceso al pensamiento, todo tiene acceso a que yo pueda explicarlo, a que pueda ponerlo dentro de cierta estructura. Pero la práctica, al menos que quiero compartir con ustedes, tiene un objetivo diferente. eventualmente, eventualmente, con los años y con las vidas, esta experiencia es algo que no puede ser explicada intelectualmente o a través de la razón, sino que es algo que sobrepasa ese entendimiento. Y para llegar a esa experiencia, el amor o el profundo anhelo por unión es lo que nos guía y lo que nos lleva. Una de las enseñanzas primordiales de la teosofía es que, como decía Eva al principio, somos lo divino, el ser uno. Y la práctica meditativa es el momento diario en que intentamos más fervientemente abrirnos a lo que ya somos, a lo que hemos sido siempre, sin principio y sin fin. Pese a que esta es una enseñanza sumamente remarcada, nos cuesta mucho creerla verdaderamente. Y la prueba de eso es que pasamos la mayor parte de nuestras vidas buscando la verdad afuera nuestra. En las palabras de otros, en las experiencias de otros. Pero la verdad con mayúscula es una experiencia. Es la realidad de algo que ya existe, a lo cual aún no tenemos un acceso completo, sino un acceso limitado. Este taller es una invitación a confiar plenamente que somos lo divino. O como dice, como se dice en el cristianismo, que Dios está adentro nuestro, pero tan cerca nuestro, que lo perdemos de vista porque está tan cerca. el poeta y místico Sufi Rumi describe esto utilizando una imagen que me parece muy esclarecedora y también muy bella. Él dice, golpeé y golpeé. y cuando la puerta se abrió me di cuenta que había estado adentro todo el tiempo. La meditación en forma aislada no produce liberación. Nada en forma aislada produce liberación. Y esto es lo que vamos a ir viendo a través de las reuniones. Se requiere de un acercamiento holístico para que el verdadero ser encuentre terreno firme y llano en nosotros. La meditación Entonces este camino está acompañado de el cultivo consciente de virtudes, el servicio y el amor al prójimo, el olvido de sí mismo, el discernimiento, el estudio, el autoconocimiento y esta lista continúa. Vamos a ir viendo algunos de estos aspectos también. Específicamente en relación a los pasos preliminares para la meditación, la concentración por ejemplo, es un sine qua non. Esta frase de Suba Rao, quien fue un teósofo en los inicios de la sociedad teosófica, explica la complejidad de este camino. Él dice, esta frase es un poco técnica pero la voy a ir reemplazando algunas de las palabras para que se entienda mejor. Él dice, algunos dicen que para alcanzar el Raya Yoga, lo que quiere decir, en este caso lo podemos traducir como para alcanzar la unión con lo divino, uno debe investigar el Mahabakya, que es un texto sagrado. Uno debe investigar. Entonces, algunos dicen que para alcanzar esta unión con lo divino debemos investigar este texto sagrado. Otros dicen que la mente debe concentrarse en un punto y que el yogui o el estudiante o el discípulo debe contemplar para Brahman, que es el aspecto no manifestado de lo divino. También podemos decirlo como que el estudiante debe contemplar a Dios. Algunos dicen que el propio gurú, el propio maestro es el verdadero objeto de contemplación. En el cristianismo, Jesús, por ejemplo. Y es suficiente para llevar una vida buena. Algunos dicen que la repetición de la palabra sagrada, de la pranava, es en sí misma es en sí mismo el raya yoga, esta unión. Y otros dicen que se debe cultivar el poder de la voluntad. ¿Cuál de todas estas es la verdadera? Si miren en los detalles de qué significa cada uno de estos aspectos, pero creo que se dan una idea de hacia dónde va apuntando. ¿Cuál de todas estas es la verdadera? Y él nos dice todas estas son necesarias. Y mucho más. Entonces, para tenerlo en el trasfondo de la mente, que este es un camino holístico. Además, nos dice, nos da una clave ahí para aquellos que leen y que han leído el libro, Subarraud, dice, lea Luz en el Sendero. Para más información, diríjase a Luz en el Sendero. Esto nos muestra que hay una cierta complejidad y que no es tan sencillo como decir me siento y observo la respiración y ya estoy meditando. De hecho, la palabra meditación se le aplica a muchas cosas que no necesariamente son meditación. Meditación es un estado de fusión absoluta, de fusión completa con la unidad, con el Uno, con el Ser Superior, con Dios, como lo queramos llamar. Y no porque yo me siente a respirar por unos minutos voy a decir que estoy en ese estado, sino que estoy practicando para que en algún momento ese estado se produzca o se experimente, se vivencie. Annie Besant, que también fue una teósofa de los comienzos de la sociedad teosófica, nos dice que la meditación es la apertura del alma hacia lo divino, dejando que lo divino brille sin obstrucción por parte del ser personal. Y por lo tanto significa renuncia, significa deshacerse de todo lo que uno tiene y esperar vacío a que la luz entre. Y creo que hay algunos aspectos importantes en esta frase. Primero que lo divino brille sin obstrucción por parte del ser personal. El ser personal es nuestros aspectos más densos, el cuerpo físico, las emociones, la razón, el aspecto mental que se asocia con las emociones y con el cuerpo, con el deseo, los apegos. Esos son los aspectos personales. En la forma contemporánea por lo general se lo llama en la psicología se lo llama el ego. En la teosofía preferimos llamarlo la personalidad porque la palabra ego tiene una connotación distinta. Así que cuando hable de lo personal estoy hablando de aquello que nos arraiga al mundo físico tal cual es. Y como decía, los aspectos físicos, emocionales y mentales más concretos. Pero la parte en la que más me quiero focalizar de esta frase es cuando ella dice por lo tanto significa renuncia. Y vamos a ir viendo que gran parte de la meditación es un profundo soltar. Es un profundo soltar que empieza del soltar físico meramente de toda tensión y obstrucción física a un soltar emocional a un soltar de todas las experiencias pasadas. De todo aquello que hemos aprendido hasta este momento y todo el conocimiento que hemos acumulado hasta este momento. Vamos a ir viendo más de esto a medida que pasan las reuniones. Y al final ella dice significa deshacerse de todo lo que uno tiene y esperar vacío a que la luz entre. Y este vacío es tan necesario porque únicamente lo que está vacío puede llenarse de otra cosa. Nosotros ya estamos llenos de movimientos de movimientos de querer de movimientos de esperar de movimientos de expectativas de deseos y en el proceso de la meditación tiene que haber un vacío un vaciar de todo eso para que lo divino pueda llenarlo. Si la mente y el corazón están llenos nada puede llenarlo. Entonces vamos a ver que en la práctica en sí aprender a soltar aprender a relajar es yo diría un 80% de lo que es la meditación pero es un soltar de lo personal a todo nivel porque en realidad es lo personal lo que lo único que es el obstáculo entre la divinidad y nosotros. Ese soltar no quiere decir que uno deja de ser efectivo o activo en el mundo sino todo lo contrario. Es un soltar que tiene más que ver con el soltar de la raíz de las cosas a las que nos aferramos particularmente como les decía el pasado y el condicionamiento que hemos acumulado hasta el día de hoy. Vamos a ir viendo que también por parte del autor de La Nube del No Saber él nos plantea en ese libro que como imágenes que pueden ayudar a este proceso que uno imagine que debajo de uno se encuentra la Nube del Olvido y en esa nube vamos soltando todo este pasado todo este condicionamiento todos estos aspectos personales básicamente él dice todo lo que no es Dios y esto es algo que nos puede llevar mucho tiempo reflexionar qué significa todo aquello que no es Dios y en ese proceso se produce los estados meditativos Clara que también fue teósofa nos da una recomendación y dice deja que tu mente cese su actividad por un momento y simplemente contempla al huésped divino y lo que en lo que quiero hacer hincapié aquí es que en la palabra simplemente porque en definición es en realidad muy simple deja que tu mente cese su actividad por un momento pero en la realidad eso es algo muy difícil de hacer cuando hemos habituado a la mente a estar en constante actividad a tener que hacer un comentario acerca de todo a tener que poner un valor o desvalorizar todo lo que experimentamos todo lo que vivimos vivenciamos si ustedes se ponen la tarea de observar durante el día durante un día completo que hace la mente van a descubrir muchas cosas acerca de ustedes mismos y acerca de la forma en que la mente trabaja por lo general en el ser humano promedio es una actividad constante la mente trae pensamientos relacionados con el pasado pensamientos relacionados con los juicios de valores que hemos creado trae comentarios acerca de la experiencia misma de ese momento muy rara vez porque por lo general trae pensamientos ya sea de experiencias pasadas o de proyecciones hacia el futuro de vez en cuando estamos aquí en el aquí y ahora y observamos algo y surge un comentario acerca de eso y la meditación es el proceso de revertir esto es el de crear un hábito que es completamente distinto que empieza en la vida no empieza en la silla o en el almohadón de meditación el proceso de meditar empieza diariamente desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir el reentrenar este hábito del constante hablar del constante hablar ya sea externo o interno dentro de nuestra mente y en eso vamos a estar trabajando durante estas semanas dejar que la mente cese su actividad por un momento otro de los elementos que para mí han sido muy muy importantes esclarecedores y que me han ayudado mucho en la práctica tiene que ver con la compasión por lo general la meditación se la asocia con algo con un momento en el que nos sentamos a luchar en contra de la mente o del movimiento de la mente ese es un acercamiento erróneo que no nos va a llegar a ningún lado y hay muchos degradés de esa realidad lo que la experiencia me ha mostrado es que este es más que nada un proceso de acercarnos a la compasión a una compasión que nace primero hacia uno mismo hacia este ser a esta persona que está viviendo esta experiencia en el mundo en la tierra y también es un llamado a iniciar este proceso de sentarnos en silencio desde un sentir que está por encima de lo personal la compasión llama a un tipo de estado a un tipo de vibración que sobre repasa nuestro ser separado entonces es como crear un espacio sagrado en el cual nos sentamos y este paso es el primero y es también el último por otro lado la compasión es como un es una forma de proteger el espacio en el que vamos a meditar hace como una especie de campo vibratorio que solamente nos deja expuestos a vidas y a experiencias sutiles o más sutiles entonces es importante que la práctica empiece desde ese lugar y eso es lo que vamos a ir haciendo todo lo que voy explicando va a ser luego aplicado en la práctica que vamos a hacer una imagen que me sirvió para ver cómo es este proceso es concebir que la meditación es como la creación de un nido como construir un nido seguro que alguna vez vieron como un pájaro construye un nido se hace con con una tremenda paciencia delicadeza y amor por aquello que va a nacer en ese nido entonces si uno puede comenzar la meditación desde ese lugar es muy diferente a concebir la meditación como una lucha la meditación es el momento en que nos sentamos conscientemente a estar en la presencia de Dios o en la presencia de nuestro ser superior de nuestro maestro de como queramos llamarlo sin olvidar que el Dios que anhelamos escuchar adentro nuestro está también en todas partes no solamente cuando nos estamos sentando en meditación sino que está rodeando toda vida dentro de cada vida rodeando todas situaciones es lo que nos sostiene es es en donde nos movemos y tenemos nuestro ser como dijo santa Teresa de Ávila Dios también se encuentra en las sartenes y en las ollas algo que quiero comentar antes de que pasemos a la práctica es un es una idea que viene de una experiencia que no solamente la vemos en traída por Annie Besant sino también por parte del sufismo en donde se nos dice que el que está anhelando dentro nuestro es Dios es Dios el que anhela por el mismo dentro tuyo dicho por Annie Besant en otras palabras el impulso de buscar la unión viene del ser con mayúsculas y a mi me gusta mucho esa visión porque nosotros siempre nos atribuimos todo somos los que buscamos somos los que queremos somos los que anhelamos para mi trae como un profundo sentido de humildad el decir es Dios el que nos busca nosotros simplemente respondemos a ese llamado y antes de comenzar con la meditación les voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer hay dos palabras que en persa las dos palabras en persa para inhalar y exhalar nosotros decimos inhalar cuando dejamos que el aire entre nosotros decimos exhalar al dejar que el aire salga en persa la palabra para inhalar es dam y la palabra para exhalar es vos dam lo curioso de estas palabras es que literalmente dam significa inhalar y vos dam significa significa inhalar de nuevo y lo que los sufis dicen respecto a esto es que la razón por la que estas palabras son de esta forma la razón por la cual vos dam es inhalar de nuevo y se le aplica a la exhalación es porque ellos tienen esta bella imagen de que al inhalar inhalamos la divinidad y nuestra exhalación es la divinidad que nos inhala una una relación constante que ocurre desde el momento en que nacimos y al momento en que partimos de este mundo en donde somos una unidad con esa divinidad y la la imagen para mí ha sido muy válida no sólo como como comprensión de cuál es esta relación que tenemos con lo divino sino también como parte de una de una práctica de meditación lo que más que nada quiero que hagamos hoy en la meditación es relacionarnos con la relajación profunda que no solamente implica el cuerpo físico sino el emocional el mental lo que está relacionado con la nube del olvido el dejar detrás de dejar de soltar el pasado y todas las experiencias de invitar en ese espacio un profundo sentido de compasión y de luego hacer llevando la atención a la respiración tener una una imagen de qué significa esto de inhalar y ser inhalado así que bueno los voy a invitar a que se sienten cómodamente en sus sillas o en sus o en sus almohadones donde normalmente mediten que la columna esté lo más derecha posible si pueden hacerla reposar en el respaldar de la silla aún mejor que el cuello continúe la línea de la columna que el mentón esté más o menos paralelo al piso para que haya allí un un respirar de esa de las de las de las cervicales relajando los hombros las manos y los brazos la pueden posicionar por sobre la falda o o una sobre otra como en la posición tradicional del budismo una posición cómoda en la que podamos estar por unos 20 minutos cerrando los ojos vamos a inhalar profundamente y lentamente llenando el abdomen y los pulmones exhalando con suavidad una inhalación profunda una exhalación lenta y con cada exhalación vamos a comenzar a relajar el cuerpo físico dejemos que en esa exhalación la tensión la tensión del cuerpo empiece a salir a disolverse relajando la piel y los músculos de todo el cuerpo de todo el cuerpo eted y los músculos en la tensión el cuerpo tar relajando todos los músculos de la cara los párpados un solitar de toda atención cuanto más relajado está el cuerpo más despiertos a este momento nos volvemos volviendo al ritmo natural de la respiración vamos a continuar soltando emociones pensamientos si les sirve pueden visualizar la nube del olvido por debajo de ustedes donde van a soltar todas las experiencias pasadas las personas las circunstancias el conocimiento lo que sabemos y lo que creemos saber es Gracias. Ahora con cada inhalación vamos a llenar todo nuestro ser de un profundo sentido de compasión. Dejen que esa compasión llene cada célula, cada espacio. Por dentro y alrededor nuestro. Dejen que esa compasión disuelva cualquier tensión que haya quedado. Que disuelva toda expectativa. Gracias. 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 Si están relajados, vean si pueden relajarse aún más. Gracias. 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 Haciendo este momento el momento más importante de nuestro día. Gracias. 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 Y mientras vamos llegando al final de nuestra práctica. compartimos este silencio, esta paz con todos los seres vivientes. deseando que todos los seres estén a salvo. que todos los seres sean libres del sufrimiento y de la causa del sufrimiento. que todos los seres sientan esta paz. Gracias. 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 Para las preguntas. o alguna inquietud, no necesariamente voy a tener respuestas, pero sí tengo opiniones. también puedo compartir lo que otros han escrito o mi propia experiencia. Gracias. 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 si tienen alguna inquietud, puede levantar la mano virtual y Eva les va a habilitar el micrófono. Gracias. Gracias. Juli. Sí. Si me permitís, tal vez algunas personas no encuentren donde está la opción levantar la mano, está en la barra de menú donde dice participantes, uno hace clic ahí y debajo, ustedes van a ver el listado de las personas que estamos participando, y debajo hay un rectángulo celeste con una manito blanca haciendo clic o presionando con el dedo en el caso de las personas que tengan dispositivos móviles, levantan la mano. Y si no encuentran esa opción, también está la opción de chat, que con algunas personas nos fuimos comunicando, pueden escribir por ahí. Tengo una pregunta, Juli, por el chat. Ahí va. Perfecto. Ani, si vos vas pasando pantalla y ves que hay una mano levantada, también podemos ir avisándole a Julián. Sí, perfecto. Luciano dice, buenas tardes, gracias por compartir. Por momentos tuve o sentí algún mareo. ¿Es normal? Esta es la primera. Puedo preguntar si ya, si Luciano ha meditado antes. ¿Puedes hacerle esa pregunta? Bueno, ya me estás escuchando. Dice que es la primera vez. Ah, bien, bien. Claro, es una experiencia muy común en las primeras veces que meditamos porque al cerrar los ojos y al estar todavía conscientes o de tratar de mantener la conciencia presente se produce como una especie de leve desorientación. Por lo general estamos acostumbrados a dos formas de existencia, la despierta y la de dormidos. En la de despiertos estamos con los ojos abiertos, estamos presentes. Cuando cerramos los ojos el cerebro tiene esta señal que le dice, te estás yendo a dormir. Por eso muchas personas cuando empiezan a meditar se duermen porque es simplemente una falta de hábito por parte del cerebro. Entonces es muy común que cuando, porque como estamos intentando algo que es como un tercer estado de conciencia que es el cerrar los ojos en una relajación profunda y aún así estar completamente conscientes, presentes y alertas, es una experiencia nueva. Entonces por ahí puede generar un leve mareo o una leve desorientación que va a pasar pronto y que no todas las personas experimentan tampoco. Tenemos otra pregunta en el chat de Omar que dice así, buenas tardes. Y la pregunta es, ¿alguna técnica para tratar de evitar el pensar en eventos del pasado o del futuro? A veces no pienso en nada, a veces es más difícil conseguirlo. Y Luciano te agradece la respuesta, dice que se queda más tranquilo. Bueno. Omar, esa es una pregunta muy interesante, muy importante. Creo que todos estamos tratando de descubrir cuáles son las formas de soltar experiencias pasadas. Creo que depende del nivel de apego que tengamos a esa experiencia, del nivel quizás de dolor o de frustración o sufrimiento que eso haya traído. Y creo que, bueno, por empezar este mismo ejercicio que estamos haciendo, si lo queremos llamar ejercicio, ¿no? Pero que es el de conscientemente soltar esa experiencia sin un deseo de ocultarla, de meterla bajo la alfombra, ¿no? Estamos tratando de, por un momento, soltar una experiencia mientras al menos estemos sentados en meditación. Y creo que crear ese hábito de que no somos esa experiencia, de que nuestra conciencia puede estar presente en este momento sin esa experiencia, va generando un soltar natural de lo que ocurrió. El problema que ocurre por lo general es que cuando ese recuerdo viene nosotros lo seguimos alimentando. Es decir, esa experiencia del pasado viene, está en nuestra conciencia y a través del pensamiento la seguimos construyendo. Entonces, una de las formas es que durante el día, cuando sentimos que esa experiencia del pasado viene a nosotros, con la misma compasión con la que nos sentamos hoy, llenar esa experiencia de compasión y soltarla. Creo que estoy pensando ahora en esta cuestión de, también sucede cuando pensamos en, ¿no es cierto?, ansiedades respecto al futuro. Y es lo mismo. A medida que vamos desarrollando la capacidad de estar en este momento, que en realidad es el único que existe, porque los demás momentos no están aquí, vamos soltando ese hábito de vivir en momentos que no son éste. Y el, por ejemplo, el estar profundamente presentes, completamente alertas, presentes en lo que estamos haciendo, por ejemplo, estoy lavando los platos, o estoy cocinando, o estoy trabajando, y mientras estoy haciendo eso, sobre todo en las cosas que son mecánicas, mientras estoy haciendo eso puedo estar maquinando, como se dice, sobre el pasado, o puedo estar completamente presente en lo que estoy haciendo. Y bueno, eso va, como decía, generando el hábito de estar aquí. Pero es difícil, sobre todo cuando las experiencias fueron fuertes. Una de las meditaciones que vamos a hacer es una meditación que, como un efecto secundario diríamos, genera una sanación en todo nuestro ser. Es una meditación que dieron Dora Kunze y Geoffrey Hudson, dos teósofos muy renombrados y ambos clarividentes. Y ellos dicen que hay aspectos de nuestro ser que es como que toman vida propia y se realimentan. Y cuando hacemos esta práctica meditativa, que la vamos a hacer en unos sábados, esa práctica va sanando esos cortes y esas separaciones, esas divisiones que tenemos adentro. Por eso, si bien el objetivo último de la meditación es la liberación de lo personal, es la unión con lo divino, a medida que vamos avanzando en esa dirección, la meditación va proveyendo de otros efectos secundarios, como un sentido mayor de paz, una personalidad menos reactiva, sanación, como decía, de ciertos aspectos que tenemos quizás divididos o desequilibrados dentro nuestro. Y esos estados que van beneficiando nuestro bienestar a un nivel general, después van también contribuyendo a que la práctica se profundice. Tenemos unas cuantas preguntas más, Juli. Ah, bueno. Tenemos unos minutitos más. Si no hacemos tiempo ahora, las dejamos para la próxima. Pero sí, decime. Bueno. María Jesús pregunta, ¿por qué le resulta más difícil centrar la atención en la frente que en el corazón? Supongo que serán momentos de meditación. Claro. Bueno, vamos a ver ese tema. Por lo general, yo no hago... Y en las tradiciones con las que trabajamos, sobre todo dentro de la sociedad teosófica, no hacemos una concentración en el entrecejo, sino que la hacemos en el corazón. Así que bueno, eso te va a beneficiar porque ya tenés ahí la costumbre de centrarse en ese lugar. Creo que todo lo que genera tensión o que se siente como algo antinatural, es algo que uno mejor dejar de lado. Es preferible tener una experiencia simple, sencilla, como la que tuvimos hoy, que es simplemente observar la respiración y conectarnos con lo divino, a hacer una práctica que quizás no entendemos de principio a fin, o genera cierto grado de desconfort. Disconfort no es una palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, bien. Espero que esa respuesta sirva. Eva, la próxima pregunta. Hola. Marcela, Cecilia, Arancio, le voy a dar la palabra, le voy a limitar el micrófono, porque levantó la mano recién. No me deja... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Patito. Gracias, muy amable. Quería hacer una consulta en relación a la pregunta anterior. doctor, si ese estado, digamos, yo digo así, intermedio entre irse a la experiencia pasada, o irse hacia adelante que genera ansiedad, para internalizar todo interno de quietud, es algo así como convertirse en un propio observador de uno mismo, si la teosofía lo consideraría de esa manera. Gracias, Marcela. Lo observador consciente. Claro. 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 Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Sí, de hecho, vamos a usar eso como un término y que se utiliza también dentro de la literatura teosófica, es el estado de observador. Vamos a ver un poquito más de eso el sábado que viene. A veces también se lo llama el testigo, no ser el actor de eso, sino el testigo de lo que está ocurriendo. Juli, Mariana Díaz, Mariana Díaz, lo mismo, levantó la mano, así que estoy reiniciando el audio. Muy bien. Mariana, yo te reinicio desde acá, vos también reiniciás el tuyo. Generalmente las personas tienen que aceptar cuando el hospedador le pide reactivar el audio, le aparece un cartelito aceptando reactivar su audio. Mientras Mariana lo activa, podemos leer una pregunta del chat. Sí, bueno. Bueno. Una pregunta, pero no la vamos a leer, de una vieja amiga nuestra. Juliana se tuvo que retirar porque tenía otra reunión. De Noelia, de Tucumán, pero te la vamos a responder en la próxima reunión. No sé, Mariana, si nos estás escuchando, pero a ver si podés desde tu panel. Sí, hola. Sí, mi disculpa. Tuve que sacar el video porque me corta mucho internet y las escucho bastante cortadas. Recién ahora se me activó, perdón. ¿Qué? 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 Bueno. ¿Querías hacer una pregunta? No, en realidad, entendí todo. O sea, llegué a relajarme, a desconectarme, pero la verdad que yo lo que notaba es que al haber mucho ruido acá en mi casa, porque la verdad que es un día complicado hoy, se me volvía a estar presente y nuevamente desconectaba. Claro. Bueno, por empezar, felicitaciones por hacer el intento, pese a las circunstancias en las que estás en este momento. Sí, siempre es más difícil lograr un estado de concentración o un estado de presencia plena cuando hay sonidos externos. Sobre todo cuando hace poco que estamos meditando, la concentración se rompe muy fácilmente. Y todas las cuestiones externas, ya sea tener frío o sonidos, cualquier cosita, cualquier movimiento nos va a sacar de centro. Y, bueno, a veces no nos queda otra, porque es la situación en la que estamos. Pero si es posible, y cuando sea posible, buscar un espacio en donde no haya distracciones, así el proceso se hace más fácilmente. Yo me acuerdo cuando la tuve a mi hija, cuando mi hija era bebé, que era muy difícil meditar, la meditaba cuando la ponía a dormir, cuando la tenía en mis brazos, porque era bueno, era el único momento en el que podía. Y, bueno, uno se va acomodando a las circunstancias, ¿no? Sí. Gracias por tu pregunta. Niña, es complicado, la verdad. Sí, sí, es complicado. Pero muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos por estar aquí, por participar. Bueno, y son las 4 y 15, si quedó alguna pregunta la vamos a abordar el próximo sábado. Por ahora quiero ser respetuosa de su tiempo y de su sábado. Así que les voy a agradecer nuevamente por estar con nosotros hoy. Les deseo una muy buena semana y nos veremos la próxima. Gracias, Juliana. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos a todos del sábado que viene, unos minutitos antes de las 17 horas. Bueno, están llegando muchos mensajes de salud y muchos cariños, Juli. Y después te los vamos a enviar para que los puedas leer. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Abrazos a los amigos y a las familias que no estoy viendo en pantalla. Besos a todos, a Paulita Zender, a Titi, a mamá Estela, a mamá Silvia, a muchos amigos y familiares y a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta el sábado que viene. Hasta también.